Vamos a hablar de nuestros 12 meses 12 causas, de nuestra causa del mes y yo quiero hablar en este momento, yo quiero pedir un poquito de silencio porque es la primera vez desde que empezamos con 12 meses 12 causas, ya llevamos como 5 meses o 6 y trabajando con la plataforma de Jumpéame con casos que solicitan ayuda de la comunidad y ha funcionado maravillosamente hemos siempre obtenido incluso más ayuda de la que pedíamos originalmente, pero que siempre es necesaria en el caso de Ginés y Paola, una medallista de bronce hace poco en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la pesista más joven, porque a los 16 años en Puerto Rico, en unos Juegos también, ganó medalla de bronce, cuando era una muchachita todavía el caso de Ginés y Paola no ha tenido la respuesta que nosotros esperábamos nosotros estamos tratando de recaudar 230 mil para facilitar los materiales de construcción para su casita igual que ella, muchos de nuestros atletas tienen casas en condiciones paupérrimas, ya nosotros hemos visto otros casos pero Ginés y no ha tenido el apoyo que nosotros esperábamos, por eso yo quiero apelar particularmente en el día de hoy al corazón de ustedes, porque es una muchacha que ha puesto en juego incluso su propia salud para salir de su pobreza y ha levantado sobre sus hombros toda la dignidad toda la dignidad de una generación que quiere salir de la miseria por el buen camino que no está vendiendo droga, que no está haciendo lo mal hecho, que está resaltando los mejores valores de una sociedad que siempre nos quejamos de que está enferma y a veces justificamos las precariedades con las que vive mucha gente para decir que por eso, eso fue lo que motivó a que hiciera lo mal hecho esta muchacha vive en condiciones, como viven muchos dominicanos, totalmente paupérrimas con muy poca salida y ahora mismo necesita nuestra mano yo creo que nosotros la solidaridad del pueblo dominicano debe manifestarse porque yo te comentaba fuera del aire, a veces somos solidarios con lo que entendemos un drama familiar, un padre abandonado con sus niñas, los menores pero esta es una joven que tiene mucho futuro y que lo único que está pidiendo es que con la carencia del Estado, que no es capaz de facilitarle a sus deportistas a sus atletas que van y nos representan en nombre del gobierno y del Estado dominicano absolutamente nada, es simplemente mejorar su calidad de vida si, hay que decir que en el día de hoy salió la noticia de que a los ganadores de medalla de oro de los centroamericanos y el Caribe, que fueron muchos se les va a entregar un pago pero pasa después un regalo pasa después, 125 mil pesos de 125 mil pesos exacto, que apoyo hay para esos atletas para su entrenamiento y plata y bronce también son puestos aunque sea menor cantidad pero también son medallistas es para arreglar su casita, para tener una vida más digna junto a sus padres para poder garantizarle que ella pueda salir tranquila a poder entrenarse a seguir desarrollando su vida deportiva y como dije, enseñando los mejores valores de esta sociedad aquí mucha gente que hace lo bien hecho que trabaja y que apuesta a un futuro en base al trabajo y a la disciplina y todavía queda hasta el final de mes ahora vamos a ver el video que tenemos sobre la historia de Ginés y Paola y su necesidad en el día de hoy adelante Ginés y Paola es una atleta dominicana de 24 años quien levantó el orgullo de todos los dominicanos en los pasados juegos centroamericanos y del Caribe cuando ganó bronce en la disciplina de levantamiento de pesas a sus 16 años se convirtió en la pesista más joven en ganar bronce en los mismos juegos pero en Puerto Rico nada de esto se logra sin sacrificio por eso quisimos conocer cómo lo ha hecho bueno, mis sacrificios han sido muchos porque ya que tengo tres operaciones y tengo que beber pastillas tengo que estar tomando calmantes medicamentos inyectando medicos de nada para los dolores no ha sido fácil la parte más difícil del deporte ha sido las operaciones que tengo que he dejado a mi familia atrás para venir a levantar pesas he durado dos meses sin ver a mi familia a mis amigos a mi familia a nada de eso bueno, mi mamá a veces me dice no, pero venga a verme y yo le digo no que yo no puedo salir de aquí porque ya es una responsabilidad que yo tengo con el país con los entrenadores los entrenadores también dejan su familia no ha sido fácil pero ahí va bueno, a Ginés Ginési la conocí hace un promedio de 10 años la conocí cuando la trajeron la trajeron como infantil atleta infantil a la selección en ese entonces no era todavía yo entrenador de la selección estaba incluso como atleta la conocí la trajeron como atleta infantil y juvenil tuvo muy buenos resultados Ginési es una persona que tiene carácter propio es muy fajadora es muy trabajadora por eso ha tenido los resultados que ha tenido se porta en el tiempo que tiene trabajando conmigo que yo tengo trabajando con ella se porta de una manera cabal es decir que cumple con los entrenamientos y por eso los resultados ya por el hecho de uno estar allá en la competencia aunque uno no coja medalla ya es un orgullo porque ya uno se siente con la responsabilidad de representar nuestro país y ya cuando uno logra una medalla uno se siente más orgulloso eso es un gran orgullo para mí ni el trabajo duro ni los logros ni las medallas le han permitido cumplir su sueño tener una vivienda digna para ella y su familia por eso queremos ayudar facilitándole todos los materiales de construcción que le hacen falta para construirla nuestra meta es de 230 mil pesos contigo podemos alcanzarla ¿te unes?